Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre la edición de un retrato en Lightroom. Pueden ver a la izquierda la fotografía cruda y a la derecha la fotografía ya editada en Lightroom. Y vamos a analizar cómo se puede retocar la piel en Lightroom y cómo se puede trabajar la edición de la foto de una persona sin ingresar a Photoshop. Así que vamos a comenzar. Vamos a usar todos los comandos básicos y también las máscaras inteligentes y las máscaras comunes de Lightroom para obtener el mejor resultado en poco tiempo. Vamos a ir entonces en el módulo de revelado al panel de básicos y como es una fotografía que está bien de cámara, vamos a mejorarla. Para esto nosotros vamos a hacer todos los ajustes en el orden que aparecen en el panel. Si hay una fotografía que tiene errores muy grandes, yo aconsejo usar el método de ir primero al principal problema y tratarlo. Por ejemplo, una foto que está verde. Pero en este caso, que la fotografía está correcta, yo aconsejo trabajar directamente en el orden del panel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es chequear el histograma. El histograma está bien, quizá nos falta un poquito de negros aquí en el lado izquierdo y las altas luces están llegando bien. Así que es un histograma bastante completo. Podríamos mover aquí un poco de negros para asegurarnos que la foto tenga negros absolutos. Es muy poquito. Vamos a poner menos 4 de negros y ya está ok. Y entonces ya tenemos los ajustes de histograma hechos. Ahora vamos a ir a la temperatura color. Esta foto fue tomada con una linterna común, no una linterna LED, sino una linterna de lámpara de tungsteno. No, obviamente el balance blanco de tungsteno le va bastante bien. Quizá aquí se ve un poco fría. Y aquí vemos el balance blanco original de la cámara que también estaba en tungsteno. Vamos a mover un poquito el deslizador de temperatura para llevarlo un poco hacia lo cálido. Ven que tenemos 2850 y si movemos la rueda del mouse tenemos 3100. O sea, es mucho lo que mueve la rueda del mouse. De forma que vamos a poner con el teclado 2900 aquí y aquí tenemos un ajuste de temperatura color un poquito más agradable. Vean, yendo hacia atrás es muy poca la diferencia, pero se ve el tono un poco más cálido. Vamos ahora a los problemas locales y lo que primero vamos a querer corregir es el brillo de la frente, el hueso frontal que ustedes ven aquí, que está brillando. El hueso frontal es un hueso casi plano que refleja en forma casi especular la luz. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un degradado radial, lo colocamos aquí en la frente, ¿ok? Vean que los degradados radiales se pueden manejar desde aquí. Vean cómo se mueve el desvanecido a la derecha y vamos a encender aquí la superposición para que vean cómo aquí tenemos un desvanecido 0, que es un borde duro, y aquí un desvanecido casi de 80, que es un borde suave. Nosotros nos vamos a mantener aquí en este desvanecido, apagamos superposición, y entonces vamos a bajar aquí iluminaciones. Y aquí empezamos a tratar de ubicarlo a este degradado radial. Ven que yo lo voy tratando de hacer coincidir con la imagen. Aquí está muy grande, lo achicamos un poquito. Y aquí entonces estamos corrigiendo, vean ustedes, apagando y encendiendo este brillo que es bastante intenso en la frente. El segundo problema que tenemos es la caída en la parte inferior, la caída de luz. Tenemos un valor, una fotometría en la frente, y en el mentón tenemos menos luz. Entonces, para esto vamos a crear una nueva máscara. Esta es una máscara de degradado lineal. Y vamos a trazar con ella sobre la zona que queremos editar. Ven, esta zona es la que nosotros vamos a querer aclarar. Pero nos vamos a dirigir a sombras. Fíjense que si yo aclaro sombras, estoy teniendo el cabello mucho mejor. Voy a mover un poco exposición, muy poquitito, 0,20. Pero vean que el centro es editar la parte de sombras para emparejar. Vean como aquí estoy emparejando la parte inferior. Así que ya hemos corregido esta parte inferior. Bueno, y ahora vamos a crear una nueva máscara para el retoque de piel. Como ustedes ven, la modelo tiene una piel muy linda, pero tiene algunas imperfecciones, lo que se llaman pecas en la piel, que las vamos a corregir, pero sin quitarle, por supuesto, personalidad a la propia modelo, porque si no, no sería ella. Bueno, y ahora vamos a crear una nueva máscara. En base a pincel, colocamos máscara automática en el pincel y vamos a ir pintando. Observen que, como tengo máscara automática, el pincel va respetando los bordes de la zona donde hay piel. Bien, ahí ya lo tengo más o menos delimitado, los bordes, y ahora quito máscara automática para que no me haga máscara automática con los ojos. Usé la máscara automática solo para el borde del rostro. Y aquí voy a pasar un poquito del pincel sin máscara automática para que esto trabaje y corte ese aspecto pixelado que a veces nos da la máscara. Pero fue una buena ayuda para organizar. Bien, y aquí tengo la cara. Vamos a borrar un poquito de máscara. Ahora aquí hacemos clic en la palabra borrar y nos paramos aquí para borrar un poco esta máscara que está en el pelo. Fíjense que parece una especie de marciana nuestra modelo. Bueno, vamos ahora con la máscara habilitada. Vamos a borrar y nos vamos a parar aquí, en los ojos, porque queremos seleccionar solamente la piel. Fíjense que es bastante aproximado. Vamos a hacer el mismo trabajo en la boca. Vamos a hacer el mismo trabajo en las cejas. ¿Ok? Y ya tenemos seleccionada la piel, que es lo que nos interesa a nosotros para trabajar. Vamos a limpiar un poquito aquí. También aquí. Un poquito más exacto. Bien, entonces ya tenemos seleccionada solamente la piel y vamos a apagar la máscara, pero estamos colocados en ella. Vean que aquí hay como una carita, ¿no? En este icono. Bueno, y ahora nos vamos a dirigir a textura y vamos a bajar textura. Observen que al bajar textura, ahí estoy poniéndolo original. Fíjense, ahí lo enfatizo para que se vea. Si alguien quisiera hacer esto, se puede hacer. Estamos en 100. Pero yo voy a bajar textura a menos 40, con el objeto de unificar un poco la piel, pero de no perder la característica que tiene este rostro. También podemos bajar un poco de claridad, pero ven que lo hacemos demasiado esfumado, pero si quisieran hacerlo, lo podemos hacer. Y también lo que vamos a hacer es ir aquí abajo y bajar un poco el enfoque. De manera que si nosotros hacemos zoom, vamos a pararnos aquí, vamos a apagar las máscaras. Vean como aquí tenemos la toma original y aquí tenemos la toma con la edición de piel. Bien, retrocedemos aquí y ya tenemos nuestra piel más asegurada. Ya que estamos con la piel, vamos a hacer algunas correcciones con eliminación de manchas. Aquí hay algunas marcas de la piel que vamos a evitar. Esto no es una peca, entonces la vamos a quitar. Es como un granito. Y fíjense que yo lo que hago es siempre hago esto. No hago un trazo para corregir, porque luego el trazo no se puede mover el tamaño. ¿Les gusta el video? No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un like. Lo que yo hago es mantener el pincel de eliminación de manchas de forma circular. Doy un clic, un golpe solamente. Y entonces aquí me queda, aquí a la derecha abajo tengo el origen y a la izquierda arriba tengo el destino. Y tengo la posibilidad de reducir o de agrandar. Esto es muy interesante, muy importante, si queremos hacer un trabajo preciso. Bueno, aquí tenemos otra de las pecas. Bien. Y vamos dejando que el retrato mejore. ¿Cuántos de estos puntos de corrección de manchas se pueden hacer? Bueno, mi experiencia es que si ya tenemos que hacer 50, 70 de estos puntos, vale la pena irse a Photoshop. Porque además Lightroom se pone bastante lento. Las exportaciones se hacen lentas. Y si tenemos que sincronizar un conjunto grande de fotografías que tengan este tipo de correcciones, vamos a perder tiempo. Entonces, lo ideal es tener hasta 20, 30 de estos puntos corregidos. Más no, ya les digo, porque se hace un poco lento el sistema. Bien. Bien. Vamos a hacer otra corrección aquí. Bien. No olvidemos que lo que nosotros queremos tener es un resultado natural. Bueno, y ahora vamos a trabajar un poco el fondo. Para esto, volvemos aquí a las máscaras y vamos a crear una nueva máscara. Y esta sí es una máscara con inteligencia artificial. Le vamos a dar seleccionar sujeto. Esto les va a tardar más o menos. Depende la placa de video que ustedes tengan y depende la computadora que ustedes tengan. Aquí lo hicimos en 4 o 5 segundos, pero puede tardar más. En determinadas máquinas no tan rápidas, puede tardar 10, 15, 20, hasta 30 segundos en hacerse una máscara de este tipo. Bien, nos paramos aquí en la máscara, presionamos mostrar superposición y vean que ha hecho una selección bastante acertada de la figura. Incluso vean acá los límites de los pelos. Está bastante bien esta máscara. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir la máscara para trabajar sobre el fondo. Apagamos la superposición y vean que nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos aclarar el fondo. Supongamos que queremos hacer una imagen como más liviana. Podemos oscurecerlo y hacer algo más denso. Aquí está bien, está luminoso. Y también lo que nosotros podemos hacer es mover el color. Aquí estamos usando el ajuste de tono. Vean que estamos tirando hacia un tono más frío. Aquí un tono más magenta. Vamos a retroceder aquí. Bien, retrocedemos. Y vamos a modificar la temperatura color. Aquí hacemos un ajuste más frío. Y aquí un ajuste que es más cálido. Esto es al gusto de cada uno. Yo voy a elegir. Podemos ir aquí. Podemos irnos aquí. O sea, vamos a hacer cualquier color. Yo lo que voy a hacer es hacer un ajuste que me haga el fondo un poquito más frío. Y aquí un poquito más oscuro. Y también le voy a quitar un poco de saturación. Y ahí estoy armonizando un poco con los ojos y sacando el rostro hacia adelante. Bueno, ya vamos progresando bastante con esta fotografía. Vean que así es como salió de la cámara. Y así es como la tenemos ahora. Vamos a hacer ahora ajustes de iluminación. Bueno, vamos a hacer otra corrección interesante. Observen aquí que en las pupilas yo tengo un halo violeta. Este halo violeta se debe a los bordes de la linterna, que es una linterna común, copiados sobre el ojo. Entonces vamos a crear un degradado radial. A mí no me gusta mucho usar pinceles. Pinceles siempre prefiero usar degradados porque se parecen más a la luz. Aquí hago un degradado radial sobre este centro de la pupila que tiene este color magenta. Y luego le quito la saturación y entonces ya no tenemos más ese color en el centro de la pupila. Duplicamos este degradado, creamos otro aquí y entonces retrocedemos un poquito con el zoom y nos llevamos este degradado aquí al otro ojo. Y aquí tenemos corregidos los dos brillos que corresponden a los ojos. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un ajuste de iluminación. Vamos a crear una nueva máscara para hacer de cuenta que estamos utilizando un spot de fresnel o un flash con un panal de abeja. Entonces vamos a generar este óvalo. Como les digo, siempre para ajustes de luz usen este tipo de óvalos que parecen un golpe de iluminación más que pinceles. Aquí estamos bien. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es invertir esta máscara, que ven que aquí está invertida. Y entonces lo que vamos a hacer es bajar la exposición sobre esta máscara. Ven que se produce un efecto como el de un spot, ¿no? Como un reflector de fresnel o un flash con panal de abeja. Entonces lo vamos a bajar hasta este punto. Esto lo hace cada uno a su gusto también. Ven que ahí toco negros y el resultado no es muy fotográfico. Se hace como muy editado. Aquí estoy bajando iluminaciones. Fíjense que hay reacción abierta. Hay que probar todos los ajustes, no quedarse solo con exposición. Aquí estoy bajando iluminaciones, un poco intuitivamente. Y aquí bajé exposición y observen cómo se da este efecto de spot, ¿no? Vean que esta es la foto sin el spot y esta es la foto con el spot. Bien, y ahora veo que me ha quedado, después de hacer este efecto, el ojo derecho de cámara de la modelo un poco oscuro. Entonces voy a hacer otra máscara radial y voy a trazar aquí en esta zona. Como les digo, no me gusta hacer estas cosas con pincel. Primero no soy habilidoso con el dibujo. Soy bastante fotógrafo para hacer buenos dibujos. No soy ilustrador. Entonces prefiero hacerlo con medios que parezcan fotográficos. Esta zona que tengo aquí, lo que voy a hacer es aumentar un poco la exposición. Vean que aquí lo llevo a un extremo para que lo vean. Vean que este degradado radial nos corrige esta cuestión del ojo que estaba un poquito en sobre. Vamos a corregir un poquito más esta máscara del spot, un poquito hacia la derecha. Aquí tenemos la fotografía terminada. Vamos a ir a la vista de referencia, es algo que yo uso mucho. A la derecha tenemos la fotografía terminada. Y aquí a la izquierda voy a colocar una copia virtual de la fotografía sin ninguna edición. Y ahora aquí a la derecha coloco la fotografía editada. Como ven, no son cambios enormes, pero aparece una foto mucho más elaborada, mucho más cuidada. Y una foto mucho más interesante que la que hicimos correcta con la luz de la linterna apuntando a nuestra modelo. Espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos, como decimos siempre, en el próximo tutorial.